Con la mejor intención, les enviamos nuestros más sinceros deseos en esta Navidad. Que la celebración de estas fiestas sea el comienzo de una mejor vida. Y esperamos que en el despecho renazca el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Madre de Dios! ¡Muérate nada con nosotros! ¡Muérate nada con nosotros! ¡Ahora es la hora de nuestra muerte a Dios! ¡Viva! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Viva! 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 esta es otra manía esta es otra manía tengo que buscar una manía y que se quiere que se sienta a él al perro de las mujeres y el perro de los que vivían es lo que pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!